En el video del día de hoy te estaré regalando un super código de gemas por el especial de los 100.000 suscriptores en el canal de Fifi Así que quédate en este maravilloso video para que no te pierdas nada de lo que va a estar pasando Fifitos, ¿cómo están el día de hoy? La verdad es que yo estoy muy pero muy feliz porque como vieron en el título y como les acabo de contar Hoy les voy a estar regalando un super código de gemas que aparte tiene 100 canjes y que está pero de locos Y también estaremos viendo la nueva actualización de piratas que acaba de salir Esto no se puede poner mejor pero se está poniendo porque ya como saben algunos la Fifi llegó a los 100.000 suscriptores Por ese super apoyo les voy a estar regalando estas gemas para que vayas y te compres lo que quieras Recuerda que debes estar muy pero muy atento para que puedas ser uno de los primeros en canjear este código Así que voy a comenzar dándote los primeros dos dígitos que son el número 9 y la letra G Necesito de verdad explorar toda esta nueva actualización de piratas No sé que estará viniendo Bueno ya había leído el spoiler y había visto que habían cositas hermosas Pero yo quiero verla con mis propios ojos Miren primero tenemos el cofre que lo habíamos visto que este era que daba frutas Y que tenía una fruta que te convertía en algo extraño Voy a probar esta piña a ver si me pasa algo Que maravilla si es verdad te comes una fruta de este super como cofre del tesoro Y te vas a convertir en cualquier mascota en una mascota que ni siquiera vas a pensar Miren que hermosa soy soy como un dinosaurio cocodrilo algo así muy extraño Ok vamos a esperar que se me termine esta poción para seguir viendo otras cositas Ok tenemos otra mascota que creo que es una de mis favoritas la verdad es que amo los unicornios Y miren este que hermoso está Ok se llama mascota unicornio de caramelo y es una exclusiva Me imagino que cuando se vaya esta actualización esta ya no estará O no sé la verdad pero si es exclusiva debe tener algo super increíble Me parece super que podemos comprarla con monedas Así que la voy a comprar Cuesta 20 mil monedas pero está super bien porque yo pensé que era con gemas He subido de nivel en las mascotas la verdad es que está maravilloso Obviamente me la voy a poner el cumpleaños de esta mascotita es el 11 de agosto Así que ya falta muy muy poquito para su cumple Y vamos a cambiarle el nombre yo creo que le voy a poner Creo que le voy a poner unicornio fifi Creo que le voy a poner unicornio dulce porque no me deja ponerle unicornio de fifi Así que miren se llama unicornio dulce y está muy precioso Obviamente tengo que como decorarlo A ver que le podemos poner yo creo que tal vez unos audífonos para que se vea como la fifi Miren que bonito y acá no le voy a poner nada porque si no va a estar muy saturado Miren que precioso se ve este unicornio dulce me encanta Ya lo quiero hacer montable y para eso pues debemos hacer mucho trabajo con este pequeñín Ok vamos a ver ahora esto de pirata Se llama el comienzo del viaje Aventúrate en los mares con estilo Porque este pirata no puede tener más estilo Dios mío que guapura Miren tenemos la capa Esto que es Ay es el parche del ojo También tenemos las sandalias Esto, esto y esto Yo creo que mi parte favorita literal es este sombrero porque está hermosísimo Me lo voy a comprar y obviamente lo voy a estar probando Ya lo tenemos aquí fifitos Estoy muy emocionada Pero antes de ponérmelo te voy a dar los siguientes dos números Que son el número 5 y el número 9 Aún nos quedan muchos dígitos así que tenemos que hacer muchas cosas divertidas Ok me encanta bastante este outfit Lo que no me gusta es el pantalón Siento que como que no combina la verdad Me gustaría que hubiese sido como una falda así Yo creo que es la perfecta O tal vez un pantalón pero que sea de color Del mismo color que la capa Pero me voy a estar dejando esto Y las chanclas están un poco extrañas la verdad que sí Me voy a quitar este audífono para que se vea mejor Miren que guapa la fifi no lo puedo creer Las chanclas no sé si quitarmelas o no ¿Tú qué dices? La verdad es que me quería poner los zapatitos que trajo este señor pirata Pero no los encontré Se me perdieron Así que me voy a poner estos de Marinette Porque se ve preciosísimo Vamos a comprar el traje Y wow no lo puedo creer Pero saben que está mejor Esta mascota de Makima No lo puedo creer Ya la tiene evolucionada Que es super pro Pero miren este traje Está super lindo La verdad me encanta Y pues ya veo algunos de ustedes aquí con este traje de pirata Así que por eso te voy a dar los siguientes dos números Que son el número 9 y el número 9 El mismo número repetido Aquí te lo voy a poner en pantalla para que no te vayas a confundir Llevamos 5 números y 1 letra Recuérdalo muy bien Porque después si te equivocas Pues no es la culpa de Fifi Ahora nos quedan puras letras Así que esto va a estar super pero super rápido Me encanta como evolucionaron ya sus mascotas La verdad es que son super rápidos ¿Cuándo salió esta actualización? Creo que ayer Y ya las tienen evolucionadas No lo puedo creer No sé si esta actualización tenga cofres escondidos Quiero que me lo digas allá abajito Para poder estarlos encontrando Y que tú puedas irlos a buscar Saben que me quiero comprar un cofre de estos Pero la verdad es que no lo había encontrado Se llama cofre de tesoros Y acá nos dice que es cierto que estas frutas tienen poderes Vamos a averiguarlo Y pues ya nosotros lo averiguamos Y vimos que eso tiene poderes Compramos esto por 15 mil monedas Y nos traen dos de estos cofres Vamos a probar Y ahora donde está mi cofre No entiendo Me estafó ¿Dónde está mi cofre? A ver no sé si estará en mi mochila Pues no está en mi mochila Fibitos La verdad es que no sé que pasó con mis cofres Esto se salió de control Creo que me estafaron No sé si se pone en la casita Vamos a intentarlo Aparte quiero que vean esta super moto de la Miraculous No lo puedo creer Está hermosísima Miren que preciosa Si yo podría manejar moto Yo creo que me compraría una igual a la de Miraculous La verdad es que no está aquí en la casa Fibitos Y por esa estafa les voy a dar los siguientes dos dígitos Bueno las siguientes dos letras Que son la letra E y la letra V No sé si estos están escondidos por el universo O qué pasará con estos cofres Pero la verdad es que no los encuentro por ningún lado Después de una larga búsqueda Fibitos Acabo de encontrar el cofre del tesoro con las frutas mágicas Estaba aquí para poder decorar tu casa por fuera Vamos a eliminar este para poder poner este Está super maravilloso La verdad pensé que me habían estafado horrible A ver vamos a abrirlo Y probamos la piña otra vez A ver y me sigo convirtiendo en el mismo señor ¿Por qué me sigo convirtiendo en el mismo dinosaurio cocodrilo? Está muy extraño esto Ay no yo quiero ser otro personaje Y sigo siendo el mismo Antes que se me acabe esta poción Te voy a dar las siguientes dos letras Que son la letra K y la letra S Solo nos quedan dos letras No lo puedo creer Qué maravilloso Esta casa de aquí La verdad es que no la había visto nunca Está super increíble Es de Santi Yo tengo que cambiar mi casa Porque la verdad es que ya pasó la época de los Volts y los Flames Así que este papel tapiz está un poco pasado de moda También estoy un poco atrasada Porque no había visto estos paquetes de Miraculous Miren esta la Queen Bee Está maravillosa No me acuerdo como se llama ella en la vida real Pero si tú te acuerdas pues coméntalo abajito Esta también está aquí Que es Me acuerdo que él era amigo de la Marinette De la Ladybug Está increíble La verdad es que sí Los voy a comprar Porque después pasa esta temporada Y me voy a quedar sin este paquete tan hermoso Y obviamente me lo voy a probar Porque eso no puede faltar Y listo pipitos Ahora sí soy una Queen Bee oficialmente Esto está maravilloso Estas actualizaciones están super cool Así que te voy a dar las últimas dos letras Para que corras a canjear este código Son las letras H Y la letra V De pequeña Recuerda que de igual manera Te las voy a poner en pantalla Para que no te equivoques Y bueno pipitos ¿Qué te ha parecido este maravilloso video? La verdad es que a mí me encantó Y si a ti también Pues obviamente no olvides suscribirte Pegarte un mega rechete contra like Y activar la campanita de notificaciones Corre a canjear este código Y muchísimas gracias por todo su apoyo Chao, chao Chao, chao Chao Chao